Tiempo de meternos ahora en lo que sucedió anoche, actividad futbolística de la Copa Argentina, último equipo que tenía que acceder a las semifinales. Se metió en el cuarto lugar, en este caso es Gimnasia Esgrima La Plata. Venció ayer con los tiros desde el punto penal a San Lorenzo, que hizo lo imposible hasta el final para tratar de quedarse con el partido, pero que no le alcanzó y de esta manera entonces el Lobo va a jugar frente a River las semifinales del torneo más federal que tiene la República Argentina. Así arrancaba el partido Gimnasia, que se iba a poner 1-0 arriba el tanto de Nicolás Ibáñez, y de esta forma comenzaba ganando el Lobo de la Plata. De cabeza fue la asistencia y allí entraba por detrás de todos Nicolás Ibáñez para poner el 1-0 y vencer la valla de Torrico. 1-0 ganaba y en el segundo tiempo ya iba a poner el 2-0, daba la sensación de que era un partido definido. Ramiro Carrera, muchos dicen que el 2-0 en el fútbol es uno de los peores resultados, porque rápidamente te lo pueden dar vuelta. Bueno, ayer inclusive San Lorenzo tuvo muchísimas situaciones de peligro para tratar de conseguir un triunfo y ganarlo en los 90 reglamentarios. Este era el gol de Sebastián Blanco, que cuando caía, fíjense, que él termina definiendo casi desde el piso, se golpea el brazo, después pudo seguir jugando, pero el festejo fue todo el tiempo agarrando el codo, por suerte no fue nada para el futbolista de San Lorenzo. Y después aparecía Paulo Díaz. Estábamos en el segundo tiempo a esa altura, San Lorenzo había empatado, generó por lo menos tres o cuatro situaciones de peligro, casi con el arco vacío, y no pudo convertirlas. Aquí, el arquero que le tapaba el remate a Angeleri, Lucas Lich, que marcaba el primero para Gimnasia de la Plata, era el turno de Fernando Bellucci, fíjense cómo lo iba a definir, fuerte y al medio para asegurar convertir ese tiro desde el punto penal. Momento para Lobos, también convertía. A esa altura Gimnasia ya ganaba con los tiros del punto penal 2-1, y llegaba el momento de Martín Cauterucho, fuerte y arriba el remate del uruguayo. San Lorenzo que quedaba cada vez más atrás en la definición por penales, Carrera que lo iba a convertir, y en esta estaba obligado el ciclón a marcar su tanto para seguir esa definición. Momento de Matías Caruso, el ex argentino Junior Ciboca que lo iba a definir, y si Guanini lo marcaba, pasaba a Gimnasia. Eso sucedió, y el Lobo entonces está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, cierra los partidos de cuartos de final y va a enfrentar a River todavía, en sede y día definido.